No me digan que todavía no conocen al abuelo de ARMY. ARMY se encariñó demasiado con el señor Rodo. Él tiene un canal de YouTube donde sube cuentos cortos, era un canal muy tranquilo, con pocos suscriptores, tenía 50 vistas en cada video, pero un día ARMY lo descubrió y se le ocurrió la fantástica idea de hacer stream intercalando los videos musicales de BTS con los videos de los cuentos de este señor. A muchos le encantó la idea y lo fueron a apoyar. De ciento y pico de suscriptores, adivinen cuántos suscriptores tiene en el día de hoy. 350 mil. El señor Rodo quedó sorprendidísimo y se empezó a interesar en BTS. Y hoy tiene el sueño de que algún día BTS haga una canción basada en uno de sus cuentos. Porque de todos los cuentos que relató en el canal, siete u ocho son de su autoría. Por eso ARMY está haciendo lo posible para que BTS por lo menos conozca la existencia del señor Rodo. No puede ser más linda esta historia. Bueno, un sueño. El sueño se vive. Así que bueno, les mando un besote a todo ARMY, que los amo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!